Música Se celebró en semana el Foro Regional para la Moralización y el Progreso presidido por el Gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedraíta y en el que el Rector de la Universidad de Tecaldas participó por invitación de la Contraloría Municipal La Comisión Regional de Moralización es una institución constituida por la ley o el Estatuto Anticorrupción, la ley 1474 y dentro de sus funciones tiene promover la transparencia y promover las acciones de autocontrol Nosotros queremos venir a todas las comunidades y estamos haciendo en los municipios los foros regionales de moralización mostrando principalmente los problemas más comunes de las comunidades El balance se puede expresar en que la comunidad ha tenido ocasión de participar no solamente escuchando las diferentes versiones en torno a las inversiones públicas que se hacen en esta región sino que han tenido ocasión de ponderar la importancia de lo que aquí se está haciendo Aquí hay trabajos en vías, hay tareas importantes en turismo Se ha venido desarrollando la política de víctimas que es muy importante para esta zona que fue tan azotada por la violencia en años recientes De tal manera que aquí lo que es un ejercicio de transparencia que le permite al gobierno y a las instancias de diferente orden departamental, nacional y municipal mostrar en qué se viene avanzando y a la comunidad saber por qué se están haciendo las cosas y por qué aquellas que han retrasado no avanzan tanto como quisiéramos Balance supremamente positivo El compromiso asumido por toda la Comisión Regional de Moralización fue supremamente alto Se pudo evacuar la totalidad de la agenda y trabajar sobre los cuatro puntos que se habían trazado para desarrollar la actividad el día de hoy Fundamental, la pavimentación del tramo Cañaveral-Samaná Afortunadamente el gobierno departamental se encuentra muy comprometido para la consecución y gestión de recursos y disponer recursos que le van a entrar al departamento para seguir avanzando En el foro, el rector de la Universidad de Caldas presentó una disertación sobre la universidad en la región en donde compartió la oferta educativa de la universidad en los diferentes municipios Vamos a compartir las ofertas educativas que tenemos en los distintos municipios vamos a compartir también las opciones para los estudiantes que vayan fuera de Manizales a la ciudad capital porque pues hablarles de los grupos de residencias de los grupos para los mejores basilleres de las opciones de becas internas que hay monitorías, compensación para ayudarle al muchacho en su manutención para que pueda estudiar y eso es lo que queremos compartir con todo el cariño para la gente de Samaná y felicitarlos en este muy buen momento para el municipio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!